No, lo he dejado un poquillo mal, ¿no? No, baja manos y ahí ya está. Como que te la has cargado. Ah, da igual, déjalo. Activa eso, anda, menero. O Chuko, no sé quién. ¿Activar el qué? ¿Me puede defender esto? Sí. Que vienen coches. Me vienen. ¿Dónde? Un coche de abajo. Vale, estos ya están muertos. Oye, ¿no hay algo para que dé la... Para que dé voltereta por el suelo? Sí, hombre, lo que tú quieras hacer. Pues solo tenía el de divisa. Tiene que haber algo, tío. Estos son rebeldes que nos ayudan, tú. Queda un coche ahí arriba. Sí, eso te iba a ir, tío. Nada, están tomados por esto. Está un poco buf. Sí, es este coche, ¿no? Hay que... Ya lo es. ¡Joy! ¿Y esto? Bueno, bueno. Ya está, ¿no? Sí. Vamos a pillar munición y nos vamos. Pillar munición aquí dentro. Lo único que no tenemos helicóptero ya. ¿Qué pasa? Hermanos y hermanas. ¿Cuánto tiempo vamos a soportar esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que nos quiten nuestras tierras? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que venenen a nuestros hijos? Se acabó el espectáculo. Esto debería calentar... Vale, guay. Ya está, ¿no? Vale, el apoyo rebelde. Manteniéndole R1, ¿no? Sí, yo tengo un mortero. Yo también. Dale. Por favor, reagrupación. Wow. Mero. Seguro. Es que iba a buscar el R1 sin querer helado. Vaya cochazo, ¿eh? Y este, ¿qué tiene? Ese tiene información. A puntos de habilidad. Vale. Ahí tenéis todos. Ah. Vámonos. Conduzco. Chupo, que te vas. Estamos aquí. A ver, vamos hacia... Armamento. Aquí, ¿no? Sí, aquí. Sí, aquí. Sí, es que nojita. No sé por qué. No deja no conocida a nosotros, tú. Chaval. Cuidado, señora. Señora. Hasta el lunes. Entramos a ver. Entramos. ¿Qué va? ¿No entres así? ¡Hostias! Ah, me bajo, me bajo, chicos. Bajaro, bajaro. Vamos adentro. Hostia, hostia. Arriba, arriba, ¿eh? Joder, aquí el sigilo a nosotros. Es que me paro justo en la puerta donde estaba el otro, tío. Sacar un dron. ¿Qué dron? Ni qué pollas. Vamos para adentro. Ya, andré. Yo no puedo pillar por la falda. Me van a matar. No, no, no. No voy a estar en cabicace, melón. Que nada, nada. Ya estoy bien. Despejado. Está despejado todo. Vale, pues vamos al de la información. Parece el horario de recostaje de un avión de transporte del cártel. Claro, ya están marcados. Una misión secundaria. Si nos hacemos con el avión, lo dejamos en un aeródromo seguro y se lo damos a los rebeldes. Bueno, para ellos, bueno, para nosotros, mal o para nosotros. ¿Nos cogemos otro coche o qué? Espera, espera. Claro, más. Hay más, ¿no? Vamos. ¿Nos pillamos este coche todo guapo? Yo voy en el pasajero, venga. Voy, voy. ¿Cuál? Este. ¿En el... ¿Un Bentley, es? No sé. Parece más un Dodge, pero bueno. Madre mía, ¿de dónde te has dado el corte? Eh, ¿qué pasa, melero? ¿Te puedo matar desde aquí? No. No, no, no. ¿Eh? ¿Te disparas? No, no. Te estoy disparando yo y no... No, no. No, no. No, no. Pero qué feo eres, cabrón. Eres muy feo, tío. Esta organización mexicana, esta organización latina, cree... Choco, ¿qué pasa, tío? No, no, no. No, no, no. Oye, ¿tú eres tonto o qué? ¿Pero tú qué eres, tonto? Vale, melero. Melero, por favor, que este es un normal... Me ha... Me ha matado. No, sí, sí, se está alejando. ¿Quién te ha matado? Choco, que es tonto. ¿Quiere para bajarte, Choco? No voy. Nada, este no se baja. Este chaval no se baja, ¿para qué? Estoy viendo por qué no me sale la marca, tú. Chico, es que chaval, ¿tú? No me vean modo, tío. Vas a ver vosotros. Vamos. Oh, viene un... Viene un cártel, tú, de estos. Hostia, o el Lamborghini, tú. No, no, párate, párate, párate. ¿Está ahí el Lamborghini? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, míralo. Vale, descargo a uno de... Disparad. Ah, lo conduzco yo. Lo conduzco yo. La moto, ¿dónde la has dejado, Melero? Ahí atrás. Espérate, espérate, Carlos, espérate. ¿Dónde? Atrás, tío. Dale, dale. Dale ya. Así va. Sí puede, ¿sabes? ¿Cómo destroza el coche por atrás, chaval? Ah, que no gira. ¡Que no gira! Ahora. Tú, esto pinta mal, tú. Vamos a bajarnos. Que no. Pero si tiene una ametralladora, tío. Pero vamos a la misión. ¿Qué más da? Sí que... ¿Qué más da la misión, tío? Espera. Vale, tío. Te han metido en todo el meollo. Pero ¿qué más da? Si vamos a pasar de ellos. Pero tío, también conmigo, tú. Hostia, teníamos que haber parado antes, quizás. Paradme, para tú. Que me anda a mí, tú. Nos bajamos por aquí, ¿vale, perero? Bajamos por aquí, ¿vale? Sí. ¿Dónde estás? Yo arriba. Joder, tú. Que me muero. Tío, es que no me los ha marcado, ¿eh? Tú, voy a solicitar ayuda, tío. Y esto, ¿por qué no me lo marca? Ah, pero si estos son nuestros, tú. ¿Ah, sí? Sí. No me los marca. Y es un camión de Bolivia, de estos, de los rebeldes. Mira los... ¿Ves? He pedido yo lo del mortero, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Dónde? Justo. Pues en el artira justo donde estaban los compañeros, tú. Tío, yo ahora voy para allá, ¿eh? Me acojo el artillero este, tú. Yo voy a ver... Hostia, tío, ¿por qué esto no me lo marca, tío? Hostia, me estoy tirando las campanas, tío, del campanero. Voy para allá. Yo sabía que haberlo hecho con todo el sigilo, tú. ¿Lo has visto, tú, el que me ha disparado? No. Voy para allá, chicos. Ah, está arriba, tú, en el campanero. Mañana es un trango, tú. Vale, muerto. Tío, ¿y por qué se ha marcado, tío? No, 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 no. Creo que debe haber más. Oye, abre la puerta, copas. A verla. Lo estás interrogando tú, ¿no? Chico, gracias por hacer la misión. No, gracias a ti por cagarla, tío. De nada, bro. Ahí tenéis a uno ahí detrás, ¿eh? No sé si lo estáis viendo. ¡Oh, what up! Me están dando a mí. Al menos sabemos que están cerrados. Soy vuestro punto de recogida, chicos. Buena esa misión completada, vamos. Os recojo aquí. Subiros aquí. Si, es que vendrán refuerzos, tú. Veníos aquí, tú. Yo recojo. Que no podemos subir ahí arriba, tío. Que sí, por la derecha. Si es que estamos coordinados, chicos. Joder, así es. Tienes una buena pinta de juego, pero no sé. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos, Chico. Uy. Espérate, tú. Nos vamos, Chico. Una hostia, tío. Venga, marcar algo. ¿Y ese punto morado, tío? Son fuerzas especiales, creo. Marcar algo. Venga. ¿Cuándo te vas a clase, en elero? Transporte aéreo. ¿Eso para qué? Pongo que esa es la misión secundaria que hemos conseguido antes. Bueno, pues. ¿No querías volar, me gano? Pues venga, vetele caña. Voy. A ver, mantén la X. ¿Quieres que mantenga el cuadrado? ¿Eh? ¿Quieres que mantenga el cuadrado? Sí, sí, por favor. Sí, eres tú el que te vas a estrellar, Lili. No jodas, ¿por qué? ¿Quieres que te lo demuestre? No, no, no. No, que se salte, tú. Que se salte, tú. Me paro, ¿ahora? Me lo están viendo ya, ¿eh? Ya está, bien, abortos. Vale. Espera, voy a marcar. Despejado. Esto es un puto bosque, tú, me lo hagas su puta madre. Voy a marcar con el telescopio este. ¿Y dónde se saca el...? ¿Dónde se saca, tú? Hay un tío blindado, ¿eh? Espera, esperad. Agachaos. Y tres o multitud. Hay otro. Lo ven muy rápido, ¿eh? Aquí. Este juego nos dejo... Tú, vienen hacia nosotros, ¿eh? Tú, pues nos escondemos. Nos cargamos hasta el bot de frente que tenemos. Sí, sí. Cuando podáis... Yo voy a por el tío blindado. Me estoy dando la vuelta. Vale, uno menos. Me cargo yo a ese que tengo marcado. Una, ¿no? Ah, te lo he quitado, perdón. Dale al otro que le tienen más lejos. Yo sé que está marcado así que más fuerte que es. Se ha blindado. Blindado. Vale, ya estoy dentro y... Vale, voy a por el tío, ¿eh? Deja que salga, deja que salga. Voy a por el tío, si está aquí. Eh, nos cogemos la avioneta, tú. Hombre, está claro. Y conduzco yo. A ver. A ver conducirla. Me cago en ti. Espérate, espérate, espérate. No hay nada más por aquí al lado. O sea, no se puede... Vale, vale. Sí, lo de la I. ¿La I? ¿Esa? La interrogación. No, eso está más para allá. Es aquí. Ah, bueno. Venga, dale, métetele caña. Hay que llevarlo. Al aeropuerto rebelde. Yo quería conducirla, tío. ¿Pero esto tiene pinta de ser difícil? Verás tú, verás. Vale, difícil es el GTA, ¿eh? A ver cómo aterrizas tú. Es lo mejor. Eso, eso, eso. ¡Bajan picado! ¡Bajan picado! Es la pista, ¿no? Tienes que irte a la izquierda y después a la derecha. No sé... Y si no aterrizas encima y fuera. Verás tú. Verás. Verás. Es que verás qué hostia. Reduce, reduce, reduce. Estoy frenando ya, tú. Ahí la apacas, tú. Ahí la apacas. ¡Uy, qué facilito te lo ponen. Qué facilito te lo ponen para aterrizar, ¿eh? Pillar el punto de habilidad de este, onda. ¿Creéis que se han tablancado muchas como esta? Ya está. Pues marcamos la siguiente. ¿Qué es? Me voy ya, ya. Yo, chavales. Yo ya me voy. Ah, qué chavales, tío. Yo después, esta tarde o esta noche, sigo. Qué jodas. Yo me pillo el avión. Yo piloto. Se tira una granada al avión. Mira, este es tonto. Pero este es tonto, tío. Tíralo de otra, tíralo de otra, tíralo de otra. Sí, estoy muerto. Estoy esperando a ser reanimado, se supone. Gracias, tíos. ¿Cómo estás, guayos? Lo loco.